¿Qué tal amigos y amigas de la comunidad NBA de la Chilene del YouTube? Espero que estén bien, no se olviden suscribirse al canal, darle like si pueden compartir este contenido con sus amigos y con sus amigas me ayudaría mucho, así que vamos al video del día de hoy Hace tiempo empecé un proyecto en el cual hablaba de la moda de distintos objetos que ocupan los jugadores de la NBA también las personas que tienen acceso a este tipo de objetos de lujo el día de hoy voy a hablar de los relojes que también están en la NBA, obviamente LeBron James es uno de los más duros en el juego de los relojes sabemos que es un billonario y la verdad que ha estado muy pegado, muy en fuego con respecto a los relojes así que vamos a ver uno de los relojes ahora también de otros jugadores así que espero que les guste este nuevo proyecto comenten qué les parece esta idea LeBron James subió esta historia a su Instagram en el cual muestra un Ademars Biajet más conocido como un AP cuesta 100.000 euros eso es lo que vi obviamente le da aquí el sobrenombre de el Papá Pitufo porque es azul creo que este reloj es uno de los más duros que he visto este año sino el más duro por lejos por lejos el reloj más duro que he visto en este año la verdad que esa cerámica del reloj está increíble y obviamente el precio que tiene está en las nubes y obviamente personas como LeBron solamente pueden adquirirlos continuamos con el Skol Talero de los Miami Heat Jimmy Butter también conocido como Jimmy Buckets usando este modelo de la marca TAC Heuer la marca sueca el modelo de este reloj se llama Carrera Plasma Turbillon Nanografo va a ser producido en pequeñas cantidades no es una edición limitada su precio es de 378.000 dólares no conocí a esta marca pero me llama la atención y es un buen diseño de este reloj y súper elegante y casual que también es importante no necesariamente quizás para tener que usarlo con un traje así que muy muy buena este reloj continuamos con King James LeBron James de los Lakers usa un modelo descontinuado de Rolex el que se llama la Ostra Perpetua el color es rojo obviamente como lo podemos ver en la imagen es el modelo se llama Coral Rojo el precio de este reloj son 18.500 dólares es un modelo bastante llamativo y que hace un contraste muy muy bueno con los outfits que uno puede elegir así que un reloj que también llama mucho la atención pero mantiene su estilo clásico como siempre lo ha hecho Rolex Jimmy continúa usando la marca Tachoyer en este modelo Carrera Chronograph CBN 2044 está confeccionado en oro de 18 kilates como lo podemos ver en la imagen este es un reloj mucho más formal que los anteriores le da totalmente un toque con esa correa de cuero debe ser carísimo también ese cuero así que es un gran modelo y me gusta que también Jimmy Butter quizá no esté usando los mismos relojes que usan todas las personas de las mismas marcas sea AP, sea Richard Mill así que gran gran reloj de Jimmy Butter LeBron James continúa matando la liga ahora en ese partido que no pudo jugar está usando una de Mars Piaget una AP roble, royal, turbillón, extra delgado en oro rosa con 32 diamantes en zafiro azul de los diamantes son baguette está muy muy duro este reloj la verdad y el precio también así lo amerita cuesta 550 mil dólares en precio de mercado así que LeBron James sigue matando la liga ¡ay! los relojes anteriores mostrados son de las minor leagues aquí JC dando más palo que David Ortiz usando un Richard Mill RM47 turbillón el modelo se llama Samurai solo se hicieron 75 piezas y este reloj cuesta un millón ochenta mil dólares ¡ay! este sí un Big Boy Watch esta colaboración me parece que se habló entre Richard Mill la compañía que hace estos relojes y también la leyenda de la Fórmula 1 Fernando Alonso quien le gustaba mucho la cultura japonesa así que este reloj solamente lo pueden usar los papás de los pollitos así que ese fue el capítulo del día de hoy ya había estado subiendo videos anteriormente con pactos de moda entre comillas de los jugadores cuando llegan al estadio así que ahora voy a estar hablando un poquito de los relojes que usan también en la NBA y espero que estén bien y nos vemos en el próximo capítulo NBA de la chilena se despide y nos espero que estén bien